¡Mira esta! Es el arma de un caballero. Es mucho más pequeña, pero es igual de potente. Es la que querrás cuando seas mayor, ¿verdad? Una pistola. ¡Samuel! ¡Samuel, ven aquí! Echa a correr. Ve con Pate. ¡Pate, mételo en casa! ¡Es un niño estupendo! Ya sabes que no hemos venido a detenerte. Llevadme al bosque. No quiero que mi hijo lo vea. No quiero que mi hijo lo vea. Venga, hazlo de una vez. ¿Qué pasa? Papá, coronel, hazlo. ¡Señor! ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¡Eh! 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 ¡Gracias! 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 No hay que ser un adivino para saber que vendrán a buscarte por esto. Ya... Alfred... Sí. Quiero pedirte que cuides de mis hijos. Que cuides de mi Samuel. Será un honor, hermano. Me habría encantado arrancarles las caballeras, pero las presas no eran mías. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquella noche enterramos los cuerpos y sumergimos el coche en un pozo profundo del río Missouri. Recuerdo que viendo a Tristan de niño pensé que no viviría para llegar a Diego. En eso me equivoqué. Me equivoqué en muchas cosas. Aquellos que más le quisieron fueron los que murieron jóvenes. Él era una roca contra la que se estrellaron a pesar de lo mucho que quiso protegerles. Pero él mantuvo su honor y una larga vida y vio a sus hijos crecer y formar su propia familia. Tristan murió en 1963 en la luna de los árboles crecientes. Fue visto por última vez en las tierras del norte, donde la caza aún era buena. Su tumba no está señalada. Pero eso no importa. De todos modos, él siempre había vivido en zona fronteriza. En algún lugar entre este mundo y el otro. Bueno, gracias. Tuvo una buena muerte.